El director de vuelo en general lo que está haciendo es el líder del grupo completo de los controladores, que son las personas que hacen todo el análisis y la evaluación y los comandos para el vehículo. Adicionalmente a eso también el director de vuelo es el líder, cuando estamos hablando de los astronautas también. Los astronautas están ejecutando todos los procedimientos en el espacio con todas las investigaciones que tenemos en el día asignadas. Pero el director de vuelo en general lo que tiene que estar mirando es el vehículo, los astronautas, la misión y liderar todos esos grupos para poder llegar a la meta que tenemos ese día o la meta que tenemos en el futuro. El día a día para mí es, cuando yo llego el turno, el día a día para mí es mirar cuáles son las investigaciones que vamos a hacer, entender las investigaciones que vamos a hacer y más que todo entender el riesgo que esas investigaciones tienen. También entender cuáles son los riesgos de ejecutar el procedimiento para el astronauta y también entender cuáles son las posibilidades de que no pueda comandar al vehículo o si el vehículo tiene algún problema, cómo vamos a reaccionar. Entonces para mí el día a día el director de vuelo es mirar cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que tenemos que proteger para el bienestar del astronauta y del vehículo. Gracias. 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 Gracias.